Barrio París, ahora te toca a ti Yo estoy contento, yo estoy feliz Barrio París, ahora te toca a ti Oye, yo estoy contento, yo estoy feliz Barrio París, ahora te toca a ti Yo estoy contento, yo estoy feliz Barrio París, ahora te toca a ti Oye, si me fue para tu serrano y allá te vas a vestir Pero que rápido, ya le quiero a ti Estoy contento, yo estoy feliz Mario Party, ahora le toca a ti A ver, lleno de toda la vista, esperate un momento Voy pa' Marí, para ya estarle contento Hoy voy contento, yo estoy feliz Mario Party, ahora le toca a ti Oye, pero pecado que atrás, ya lo que tienes que decir Mario Party, ahí está donde yo nací, yo lo digo así Estoy contento, yo estoy feliz Mario Party, ahora le toca a ti Pero que a mí el trovador, yo se lo advertí Que me lo encontraba, se vio lo que sentí Estoy contento, yo estoy feliz Mario Party, ahora le toca a ti Y de lo digo de nuevo a mí, yo vine a improvisar Este es tu Mario Party, ese no podría faltar Yo estoy contento, yo estoy feliz Mario Party, ahora le toca a ti Y se lo digo de nuevo a mí, yo vine a improvisar Ponle viola al micrófono, que no se vaya como tal Yo estoy contento, yo estoy feliz Mario Party, ahora le toca a ti Y se lo digo de nuevo a mí, yo vine a improvisar Yo vine a improvisar, no se vaya como tal Yo vine a improvisar, yo vine a improvisar Yo estoy contento, yo estoy feliz Mario Party, ahora le toca a ti Hoy estoy contento, yo estoy feliz Mario Party, ahora le toca a ti Y yo le traigo a la plena, que no es un ritmo cualquiera, que yo se la canto, que no se va a ganar la cantera. Yo estoy contento, yo estoy feliz, barrio parís, ahora me toca a ti. Y entonces para ese abrazo, así me invito a los tragos, y a mí le canto algo bonito a Chavo. Yo estoy contento, yo estoy feliz, barrio parís, ahora me toca a ti. Y te lo digo, mi gente, el talento que lo ahorra, saluda a ti por te seno, que vino a darte la chorra. Yo estoy contento, yo estoy feliz, barrio parís, ahora me toca a ti. Y le cantamos, señores, que aquí me siento como en casa, es mi esposa, ayúdame a darte la cantera. Yo estoy contento, yo estoy feliz, barrio parís, ahora me toca a ti. Y cuidado con el ritmo, que no se vaya a ganar el cuidadito, a poderte improvisar. Yo estoy contento, yo estoy feliz, barrio parís, ahora me toca a ti. Y yo rápido te encontré, lo para mí es un olor, tengo que mencionarlo, ese J y el Tobadán. Yo estoy contento, yo estoy feliz, barrio parís, ahora me toca a ti. Y aquí en la mesa que tengo ahorita, tiene bonito matiz, no te lo dije, te lo anuncié, y eso es así. Yo estoy contento, yo estoy feliz, barrio parís, ahora me toca a ti. Y te lo digo, mi gente, el talento, yo sigo guanachando, va de los 11 que vive, va de los 11 al mando. Yo estoy contento, yo estoy feliz, barrio parís, ahora me toca a ti. Y aquí en la mesa que tengo ahorita, tiene bonito matiz, no te lo anuncié, va de los 11 que vive, 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 va de los 11 que vive. Yo estoy contento, yo estoy feliz, barrio parís, ahora me toca a ti. Y aquí en la mesa que tengo ahorita, tiene bonito matiz, va de los 11 que vive, 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 va de los 11 que vive. Yo estoy contento, yo estoy feliz, barrio parís, ahora me toca a ti. Oye, yo estoy contento, yo estoy feliz, barrio parís, ahora me toca a ti. Que yo me voy dominando, que no he llegado, solo he sido hasta aquí. Barrio parís, ahora me toca a ti. Que cuando piense en mi ritmo, no me voy a ser feliz. Barrio parís, ahora me toca a ti. Y este es el problema que en los huevos, no la vamos a destruir. Barrio parís, ahora me toca a ti. La que representa mi bandera, representa mi país. Barrio parís, ahora me toca a ti. Pero cuando quieran los vidas, la que repite que le va a ser consciente. Barrio parís, ahora me toca a ti. Hay un interno soñado, que se despega, que la vida está en fin. Barrio parís, ahora me toca a ti. Barrio parís, ahora me toca a ti. Barrio parís, ahora me toca a ti. Para que no se despega, que se despega, que se despega. Barrio parís, ahora me toca a ti. 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 Ahora me toca a ti, pero venga con su video, ahora me toca a ti, y la banda de la canción es chévere, ahora me toca a ti, y mañana la quiero oír, ahora me toca a ti, y la que no me concedí, ahora me toca a ti, no se vaya a equivocar, ahora me toca a ti, no se vaya a conseguir, ahora me toca a ti, la manera de cantar, ahora me toca a ti, y la banda de la canción es chévere, ahora me toca a ti, y la banda de la canción es chévere, ahora me toca a ti, y la banda de la canción es chévere, ahora me toca a ti, y la banda de la canción es chévere, ahora me toca a ti, y la banda de la canción es chévere, ahora me toca a ti, y la banda de la canción es chévere, ahora me toca a ti, La que goce se disaida, ahora me toca a ti Los caballeros, la señorita, ahora me toca a ti Le deber se recuerdo, ahora me toca a ti Los goce re Interides εί촉, ahora me toca a ti Le doy olvides el cero, ahora me toca a ti Y rev Карachить, ahora me toca a ti Lavará con carrol o panada, ahora me toca a ti Vengan las patrickas, mira los caballeros, cazó la Cintur resistir Por lairse. ¡Gracias! 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 Y la gente lo disfruta, y se lo osa, y se lo disfruta, 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 y ¡Suscríbete al canal!